Pues listo amigos, ya estamos listos para otro directo, otro pequeño stream Y posiblemente la última parte, posiblemente porque igual ya hay otra parte más Pero si no, la última parte de la historia de este DLC de Bulltech También no es un DLC tan largo, yo lo he hecho más largo por estarles enseñando cómo destruyó cosas y eso Pero veamos hasta dónde llegamos hoy en esta pequeña horita Y de todas maneras, aunque acabe el DLC y ya no lo estés viendo más a YouTube Seguiré jugando en stream varias cosillas de Fallout porque me faltan muchas cosas por hacer Y estaré suminado de las cosas de Fallout al canal, ¿no? Me falta explicar algunos logrillos, trofeillos para otros Nos dejaron una misión en el episodio pasado, entonces pues para qué hacemos los loquillos Vamos a cumplirla Por cierto ya compré el DLC ahorita que estaba en promoción Entonces ya tengo aquí otro DLC, pero eso es para otra ocasión Y tenemos que ir acá arriba Tenemos que ir, si no me falla, aquí Me encanta, llegamos a un tiempo de carga para pasarnos a otro Hola, ¿qué hace compadre? ¿Cómo está? Oye, ayer no me despedí de ti, una disculpa porque entre toda la gente que te la comencé despidiendo Se oye que está buena la peda por aquí Voy a hacer algo, me dice que me voy a sobrecargar muy rapido Les digo que es muy adictivo el juego, la verdad es muy, muy adictivo el juego El verdadero crimen que tiene este juego No me acuerdo si les había comentado, pero es que Cuando lo empiezas y ves el mundo abierto y dices En la puta madre todo lo que puedo hacer Y si tú no sabes que puedes Pues todas las opciones que tienes Pues te quedas así con cara de Pero si le pierdes ese miedo y te metes a fondo puta Este es uno de esos juegos y lo dije varias veces Que te dura meses, o sea, meses Por 50 dólares, 60 si quieres, es un juego que te dura meses Así en mal plan o en muy buen plan Aunque si, es un juego para todos No entendí muy bien el comentario, la que hace Si quieres explicármelo porque Como que unirse a más gente Uy, esto te ha regalado Bueno, también para las porquerías que me dan Repito, un leak chemical ha sido detectado Por favor evacuate el edificio, inmediatamente Dios mía, era mujer Luego me preguntan ¿Cuál es el mod que usas para tener tantas Armas infinitas? Y yo no, no tengo armas infinitas Nada más Pero todo Si, todo Porque no sabes cuando un arma que antes no utilizabas Se vuelva así como que tu arma principal Interesante Tenemos que llegar allá de alguna forma No, maches Nivel 22 Y para el arranque La pobre mujer Ah, si, a que le varíe Ya, ya entendí Ya entendí Es bueno que le varíe Si, si, este Podría ser shows Podría ser shows Estoy casi seguro que es shows Este Ahorita porque estoy muy claro con este juego Pero, por ejemplo Cuando salga Yo espero Comprarme South Park A más tarde en octubre Entonces como Cuando compre South Park Me regalan el 1 Voy a jugar South Park Y además lo voy a resubir a YouTube Este Entonces hay para los que me quieran acompañar Cuando juegue el primer South Park Cuando ya salga en diciembre El nuevo Este También lo voy a estar subiendo aquí Y resubiéndolo a YouTube ¿Qué otro juego planeo jugar acá por Twitch? La verdad Algo que les Como que les quiero comentar Es que el botón Que todavía no he puesto Es que Es porque O sea ya está hecho el botón Pero ahí va a decir Pícale ahí Entonces como ustedes han visto Yo tengo una página Que se llama Cinegamers.com.mx Entonces cuando tú le piques ese botón Te va a mandar ahí Te va a decir Sabes que estos son los juegos random Que juego de vez en cuando Pero De forma como que contuina Como Overwatch Como Hearthstone Como Fallout Entre otros Este Pero también va a decir Estos son los juegos Que ya te acabamos En Twitch Como por ejemplo Castlevania Ya lo acabé en Twitch Entonces ahí va a estar Y va a haber un link A la guía de Castlevania Que ahí tengo en el canal Cuando esté Por ejemplo South Park Y eso Pues también va a ser lo mismo Y bueno La gente que me quiera acompañar Ustedes amigos Que me quieran acompañar Pues van a ser bienvenidos Activar prototipo actual Vamos a activar esta madre Creo que eres un robot Uy se ponen locos Por aquí Entonces yo no quiero Que la gente me conozca Como que nada más Juego Como que nada más Juego Clash Royale Porque Soy un gamer Con muchos gustos Señores Muchos Muchos gustos No aquí no nos vamos a poner A hacer armas ahorita Que pedo no Este Si quieren Ahorita que estamos En Clash Royale Platico un poco más Sobre los grupos Sobre por ahí Un par de cosillas Que vi como que Un par de personas Se molestaron Entonces De Clash Royale Cuando estemos en ese juego Con mucho gusto Así lo comentamos A fondo Porque si Hay varias cosas Que quiero decir Pero sé que Por ejemplo Ahorita no hay alguno Entonces luego Lo voy a tener que repetir Y luego voy a decir Oye Peter Ya lo dijiste hace rato Y luego Por ejemplo Este juego Lo voy a recibir a YouTube La gente que está Interesada en Fallout Y no en Clash Royale Me va a decir No mames voy Porque si estás jugando Fallout Me estás hablando De otro juego O sea What the fuck Con el video Por eso Ahorita vamos a mantener Como que esa conversación Aparte Y en un ratillo más La Te prometo Que respondo La pregunta Aunque tú Ya no me la hagas Te voy a decir Ah si Hola que hace Me acuerdo Que me dijiste eso Si entonces No creen que el botón No lo he puesto por flojo No lo he puesto Porque Digamos que A donde los va a mandar No quiero que lo vean Super Peter O quiero que lo vean Y digan Ah mira El Peter Le echó ganas Al botón O sea Realmente Me llevó a un lugar Chingón Quizás no Ultra chingón Pero Pues chingón Para Porque por ejemplo Luego veo personas Que te dicen En otros canales Pical el botón Y te manda una hoja De Excel O madres así Super Peter Entonces Yo al menos Me trato de enfocar Un poquito Más en En que si Digas Ah no El Peter Se esforzó Se esforzó Ahorita te respondo Aguéntame un segundito Tengo que hacer un video Para 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 responder De la forma Más Completa Esa pregunta Pero Si ustedes Quieren apoyarme Con cualquier cosa Medio centavo O Treinta centavos Un dólar O sea Lo que ustedes quieran Que al final de cuentas Insiste Me ayuda Para poder comprar Otros juegos Me ayuda Para por ejemplo Cuando ya están Los torneos En vez de hacer un torneo De Quinientas gemas Igual digo Ah no Pues gracias al apoyo De ustedes Me alcanza a aparecer Un Un torneo De De mil gemas O Más grandes O sea Digo mil gemas Porque es el que le sigue A quinientas gemas Y eso que todavía No puedo hacer torneos Y más o menos Me la sé Pero Todo ese tipo de apoyos Aquí abajo Hay un botón Entonces Hasta donde yo sé Te permite donar Con Tarjeta de débito Creo que con Oxxo También La verdad es que yo mismo Tengo que hacer una Una pequeña prueba Y con esa prueba Hacer un mini video De miren amigos Este Igual y otras Personas ya lo hicieron Pero para la gente Que tenga una duda De cómo es que me pueden ayudar Este Cómo pueden donar Si quieres ir a Oxxo Cosas así Si les voy a hacer el video Yo creo que en esta semana Se los hago Y no sé Yo me autodono Diez pesos Una madre así Algo para Para que ustedes mismos Digan Ah Digo es que Me va a ser raro Porque en teoría Necesito que alguien más Me lo done O sea decirle a un amigo Oye mira Aquí tienes diez pesos Dónamelos Al canal Para Para explicarlo Una madre así Porque posiblemente Si yo ahorita Te lo trato de explicar Quizás No me entiendas Bien Digo sería cosa Que le piques Al botón de donaciones Y que ahí veas Según yo Es muy sencillito Lo que te explican Pero según así Tienes dudas O comentarios Pues ya Yo Puedes decirme Sabes que Cuando le piqué al botón Tuve estas dudas Me las podrías explicar Y eso también me ayudó De decir Ah Pues mira Tienen este tipo De preguntas No Entonces A ver Cómo yo te las puedo responder Igual Y la sé Igual y no sé Y también la investigo Luego activo estos cabrones Y en vez de ayudarme Están en mi contra Y otras veces Y me ayudan Ha sido detectado Por favor Evacuate el edificio Dios mío Dios mío Cómo me está costando Encontrar La puta entrada Esta cosa Bueno Pueden ir generando gemas Para el rato Que hacemos apuestas Aquí no hay apuestas Porque de entrada Ni siquiera sabría En qué hacer La apuesta Porque Por ejemplo Si estuviéramos Cuando Borderlands 1 Tiene un modo De oleadas Entonces ahí Si les podría decir A ver Voy a poner El modo de oleadas Este Y cuántas Oleadas Creen que aguante Guau Aquí la cosa Está bien Echiciente Ah Le quería dar Entre las piernas Mira que están usando Armas Muy locas Ronaldo luego Tiene mucha suerte Y es bien cagado Porque Ronaldo En su momento Como se los decía ayer Me acuerdo que decían Es que no mames Yo nunca gano Y se ponía Bien chippy Y de repente Les digo que Tiene unas rachas El hombre Pero unas rachas Pero envidiables Ese Ronaldinho De repente Es Ronaldo Apuestas locas Y no mames Ni quien lo pare Cuando está en racha Ese hombre Esta idea De prohibir apostar Porque dices Wey Te los estás Engarchando a todos Deberíamos hacerle Un meme Al Ronaldo Y decirle Ronaldo Te lo estás Garchando a todos No mames Este Like Las canciones Como este video Se resube a Youtube O sea cuando subo Gameplays a Youtube No siempre resubo No siempre resubo Pero cuando resubo Gameplays a Youtube No pongo música Por eso es que ahorita No está Pero ya se puso Tu canción Para cuando ponga El stream De Clash Royale En un rato Entonces ya va a estar Ahí la Tu canción Que pusiste Ya va a estar En la lista De hecho Ayer las canciones Que no se escucharon Ya están en lista Si quieren poner El comando De Sound Request Para ver En que Lugar está La canción Que pusieron Si es que ayer Ya no nos dio Tiempo de escucharla Ya lo pueden hacer Madre Quería saltar Por aquí Dije Si salto Por aquí Ya le hicimos Y no Madre Pero no puede entrar Y ya me estoy Desesperando Hombre Mis respetos Porque no cualquiera Acá trato de saltar Para entrar aquí Y no me deja Ah pero esta es la salida No hacia por aquí Por aquí llegué Entonces por aquí No es donde Tenemos que llegar Repite Un leak chemical Ha sido detectado Por favor evacuate El building Inmediatamente Pinche laberito Que tiene este juego O sea En el fácil Solo lo tienes En 60 Y en el hardcore Lo tienes en 120 Órale A ver Al menos Ya encontramos Una nueva zona Te me agaches Cabrón No yo si como tengo que jugar Muchas Bueno no tengo Pero juego muchas cosas Para el canal No o sea No puedo jugar tantas cosas Al mismo tiempo De Rangel De hecho este juego Lo abandoné un rato O sea si Lo jugué como enajenado Momentan Durante un rato Y de repente Así como lo estaba jugando Betesda y Antes de dejarlos encuerados Betesda es un loquillo Pero un loquillo A ver A ver que dices Ah Ok 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 No yo cuando llegue A los finales Si voy a llegar A la parte donde Puedes como que Salvar las decisiones Y aunque repita Dos horas de juego Porque no Me atrevo a jugarlo En supervivencia No porque Le tenga miedo Al nivel Si no No tengo el tiempo Ok Creo que vamos Por el buen camino Porque por acá No habíamos encontrado A esta tipa Bueno Cuando y me echan Te distraí hace un ratote Yo la verdad Entre Lo que pasa es que Acabo de conseguir Los DLCs Y ahorita si tengo Un poco De tiempo Ay Si tengo un poco De tiempo Ahí está Pero igual Va a haber un punto En que lo voy a tener Que volver a viajar Y no sé O sea De que juego Los DLCs Juego los DLCs No todos Pero la mayoría Y sigo sin Encontrar Como llegar Allá abajo Bueno Aquí Ok Aquí Es aquí Le digo Que jodido Laberinto Esto es una Tortura Ok Es aquí Es el espejo De ahí Please Evacuate The building La 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomar un descanso No estoy usando mods Porque si uso mods Me bloquea los logros Y después de todo el tiempo que le he dedicado al juego Quiero jugar este Quiero sacarle todos los logros A los juegos Y es algo que quiero que cuando alguien vea mi perfil de Jugador diga Y con los mods Ya no podría Entonces quizás Cuando ya lo haya Terminado y diga Bueno ya no hay más logro que sacar Quizás si lo haga Por favor Evacuate el edificio Nice Los puta puerta culera Ya no hay más Y ya no hay más Y ya no hay más No hay más Estoy atormentado porque aquí el juego me está diciendo ¡Ja, ja, ja! Estás a solo nueve pasos Pero ¡Ja, ja, ja! No puedes llegar Cuando el juego te trollea Te trollea Por favor, evacuate el edificio Si quieres puedes ver en mi canal Subí ahí cómo puedes sacar ese logro Yo lo saqué la semana pasada Y lo que pasa es que además subí el video Porque he visto en muchos lugares donde te dicen Que tienes que tener 20 habitantes en tu refugio Que tienes que hacer 40 de comida Y un buen de mentiras Pero hacía un buen de mentiras que dije No mames, güey, no necesitas nada de eso Entonces te muestro cómo lo puedes sacar Aún así te tardas como 5 horas Me faltan muchos logros Como te digo que lo jugué mucho Luego lo dejo por estar jugando otros juegos que tengo que jugar Y cosas así Y te digo tengo porque luego me toca reseñarlos Me faltan todavía muchos Tengo 650 puntos más o menos Me faltan de todos los DLCs Bueno, de este DLC ya es aquí uno de los 3 logros que son Me falta el de matar 5 criaturas Grandes Me falta el de los 3 finales Me faltan Bueno, varios logros de historia Porque llevo como el 65% de la historia principal Los друзья, se escondas a la escala El de los 3 Seguro el de los 3 Seguro el de los 6 Lo que se escondas a la escala O sea, se escondas a la escala Por favor, cambie hacia las ventas para demostrar nuestros productos de desarrollo. Y me tomo como 5 horas. Ah, eso fue suerte. Por favor, evacuar el edificio. Bueno, pues tocar Dragon Force en experto. Y sacarle 3 veces la energía estelar. Fue de los más perros que saqué. Y ahí tengo el logro. Y ahí está, pueden buscarme. Ahí está mi Gamertag para los que... iPhone Peter, para los que me quieran seguir. Y pueden ver que ahí tengo ese logro. De Pearl Harbor no tengo la expansión. Tengo todas las expansiones menos de ese. Porque no compré el Season Pass. Según yo, ya estamos hasta arriba de aquí. Y sería irnos para abajo, ¿no? No. Repeat. A chemical leak has been detected. Please evacuate the building immediately. Sí, de hecho, el de la felicidad está considerado como de los logros más... ...más difíciles que tiene el juego. Dios mío. Con estas fucking puertas. Y a todo el video me la voy a pasar buscando. Pero si soy muy... Bueno, antes era más hardcore archipment que ahorita. Madre cero, entonces... ¡Gerald Man! ¡Lo he hecho! Que Gerald Man, aquí si no fue por How You'll Meet Your Mother que hicieron esta madre. Y si no se acuerdan del capítulo de Gerald Man, neta señores, no han visto... ...no han vivido en How You'll Meet Your Mother. Porque el capítulo de Gerald Man es... ...muy épico. Ok, para allá no es. Me quedó claro que para allá no es. El de Nuka estaba viendo en la mañana unos videos de gente que estaba viendo reportes... ...de que ya hay descripciones, por ejemplo, en Steam y cosas así. Y dicen que vas a poder hacer unas cosas cerdísimas, pero sí cerdísimas. Que va a ser así el DLC porque vas a hacer cosas que en la vida habías hecho en Fallout. Y están haciendo muchas circulaciones en esos videos. He ido a Veracruz, a Los Rápidos. Y también he ido a Cancún, a Cuernavaca muchas veces. Solo hay una letra que se repite, entonces quizás... ...ah, era regular. La verdad que estaba busqueando. O sea, por donde no puedo entrar es por donde es. Y hablando sobre Pearl Harbor... Sí, güey, sí, vi que comentaste en la mañana en el video que subí. Te lo agradezco... ...bastante. Ah, mira, vamos a ver si es Fallout. Ah, casi. A ver, cuatro palabras que se repitan con... ...con... ...Follows. Vamos a ver si es Follows. Ahí vamos. Sí. Tengo una amiga que... No sé si ustedes conozcan la revista de Game Master, que ya desapareció. Pero yo conocía casi todo el staff. Entonces a la chava que escribí ahí que se llamaba Paulina. A ella le encantan los juegos de Bethesda. Y le encanta Fallout, entonces... ...ella que sí se compró el Season Pass cuando todavía estaba barato y todo ese tipo de cosas. Me... ...le pregunté, oye, ¿qué tal está el DLC de Hardboard? Y me dijo, no, no mames. No me gustó, se me hizo bien corto, no sé qué. Entonces se me hace raro que, por ejemplo, tú me digas que está bien chingón. Sí, 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 sí conozco más o menos la historia de... Verga, este... Repito. Un leak chemical ha sido detectado. Por favor evacuate el edificio. Dejeme darle por acá. Verga, este... Nunca me había tocado uno tan... Ja. Y era por aquí. Ya estamos cerca, ¿verdad? Porque después... ¡Oh, oh, oh, oh! Está disparando el hombro invisible o... ¡No! 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 No, pues a mí también me está gustando el DLC, créeme que me la estoy pasando bomba. Uy, al fin llegamos. En la madre con lo lejos que estaba esta macosa, eh. En la fucking madre. Dios mío, estaba bien pinche escondida esta cochinada. ¿Cómo vamos en tiempos? Yo creo que me va a dar tiempo de regresar con esta mujer. Las restricciones. Pero sí planeé usar el DLC de... Donde puedes hacer tu... Como fábricas de armaduras y eso. Para hacerla dentro de mi bóveda. Hacernos de todo esto para que ahorita que caminemos ya caminemos como plumas. Como plumas, señores. En la madre con los atuendos, eh. Y luego dicen que por qué. Ahí está, hasta ahí. Y aún así tenemos 300, mi ayuda, mis otros, mi chatarra. Ya con la chatarra estoy casi seguro que volvemos a la normalidad. Sí, a mí este DLC me mama porque a mí me encanta construir cosas. También me apasiona jugar Minecraft. También lo hago igual si algunos quieren. Ahí les puedo enseñar. Puedo jugar una hora Minecraft. Para que vean cómo está mi mundo y las cosas que estoy haciendo. Y si está medio cerdoño. A ver, la neta, ahorita no quiero traer armas. Entonces con esto ya nos las quitamos. Todavía le tengo que poner puertas. No, vamos a necesitar lo que le tengan que hacer a esta madre. No, 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 no. No, 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 no. Ah, este chingo en el aeropuerto. Si seуется en el aeropuerto. ¡Verdad! ¿Como habla? ¡Verdad! ¿Qué tipo de químicos estamos hablando? Bueno, eso es a ti. Pero desde lo que he leído, los chicos de R&D realmente se hicieron. ¡Vamos a comenzar! Entonces, construya la ponte de soda, y luego, sirve refrescantes a nuestras habitaciones. ¡Y Clem! Si te haces fiestas en el trabajo, se siente libre de tener un bebida frescante. ¡Gracias! Lo vamos a parar aquí por el día de hoy. Me gustó mucho hablar con Dark Angel, todo un conocedor del juego. Y me alegró que aquí me estuviera dando sus opiniones y me estuviera ayudando. ¡Gracias! Todavía no lo acabo. Todavía le estoy haciendo varias cosas. Me falta meterle puertas automáticas. Vas a ver cuando lo acabe. Y por cierto, en YouTube estoy subiendo la guía de cómo estoy haciendo muchas cosas. Tengo muchas ideas para hacer este refugio. Y si no me lo permite, creo que puedes hacer ya cuando acabes la historia. Según yo, te dejan hacer ya el refugio donde tú quieras. Entonces, voy a hacer un refugio bien chingón. Vas a ver, esto solo es el principio de lo que estoy haciendo. Pero va a estar bien, bien, bien chingón. Gracias a los que estuvieron hoy. Espero, Dark Angel, verte mañana en la continuación de este stream. Lo voy a resubrir a YouTube. Aquí está el canal por si te quieres suscribir. Y los que ya están diciendo, Peter, ya vete a Clash of Clans. Digo a Clash of Clans, a Clash Royale. Pues ya le vamos a dar. Solo denme, ya saben, unos 3-5 minutitos en lo que paro esto. Cambio de juego. Cambio las mecánicas. Ya pongo la música para los que quieran estar aquí. Dark Angel, si te quieres quedar para la parte de la música estaría increíble. Y Minecraft, pues al parecer sí. Pues podría ser. Vamos a preguntarle a los demás. Porque somos más cuando estamos jugando Clash Royale. Entonces, pues ahí también hay que preguntarle a ellos. Y pues bueno, a los que se quieran cargar conmigo los veo en un rato más. Y a los que están viendo este video, los subí a YouTube. Yo fui su amigo Peter, que estén muy bien. Y los estaré viendo en otro video que tenga de Fallout o cualquier otro que tenga en el canal. Y hasta la próxima. Bye bye.